Si quieren conocer las últimas tendencias en los sectores de derivados cárnicos y refrescos, no se pierdan la última edición de Technifood que ya está en la calle, pero además trae mucha más información. Yo les sugiero que no se pierdan los informes de colorantes y fibras con sus innovaciones. Y además también les sugerimos cómo ser más eficientes en los ámbitos de pesaje e inspección. Sin duda, Technifood llega en esta edición con mucho pez. ¡Gracias!